Nosotros como diputadas desde luego respaldamos la convocatoria que está haciendo la presidenta de la Comisión de Igualdad y bueno pues eso, lo primero que vamos a reforzar es esa convocatoria para que se dé la mesa de trabajo entre la Red Nacional de Refugios y las autoridades competentes. Y segundo, vamos a valorar la pertinencia de presentar un punto de acuerdo para que quede de manifiesto la posición de muchas mujeres que nos parece que lo más importante y que debería ser una política de Estado es salvaguardar la integridad, los derechos y la vida de las mujeres. Estamos en una situación de emergencia nacional por la violencia creciente hacia las mujeres y nos parece que solamente por este hecho de violencia grave debemos pedirle respetuosamente al presidente que revise la política que está instrumentando con el tema de los refugios. Entonces sí vamos a actuar en esos dos sentidos, pero lo primero es agotar el diálogo. No podemos anticipar medidas, evidentemente quienes están en los refugios tienen salvaguardados sus derechos de hacer valer ante los tribunales lo que ellas pretendan, pero nosotros como diputadas sí tenemos que primero agotar el diálogo y presentar un punto de acuerdo para que generemos esas condiciones y se pueda resolver por la vía política, por la vía de la civilidad del diálogo y el reconocimiento mutuo este problema tan importante. Siguiente pregunta, Francisco Rubio del Financiero.